En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo es importante cuidar nuestra alimentación consumiendo cualquier tipo de alimentos, en raciones y realizando ejercicios. Si vos tenés una nutrición saludable durante todo el año, que cenés el 24, el 31, eso no te va a provocar subir de peso. El problema está en que los pacientes o las personas tendemos a que si ya probaste algo, ya decimos, la rompí y entonces vamos de carreta en bajada. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es que si cenaste algo muy pesado, tuviste tu cena navideña, tu cena de fin de año, pero volviste a tus hábitos saludables, a comer bien, a comer sin grasa, no pasa nada. Por lo general, en estas fechas las personas tienden a pensar que por haber hecho ejercicio todo el año pueden comer cualquier tipo de alimento, dejando a un lado el deporte, dando esto como resultado la creación de un desbalance nutricional. Todo lo que lleve gas, eso te inflama el colon, te hace retener líquido, además es un veneno, literalmente es un veneno. No beban tez de esos de polvo, no beban bebidas carbonatadas, no beban gaseosas, no beban jugos en lata porque llevan demasiada azúcar. Y entonces, eso sí, puede hacer que fácilmente recuperes las libras que lograste perder, no el alimento como tal, sino este tipo de bebidas. Generalmente en esos días se acumula la grasa corporal y se sube de peso, debido a que hay una mayor ingesta de alcohol, grasas y carbohidratos. La nutrición es indispensable tanto para el hombre como para la mujer, ayudando a nuestro bienestar físico y emocional. Yo tengo un dicho y digo que la comida chatarra o las comidas ricas las podríamos hacer como en las vacaciones, de vez en cuando, en fines de semana, ¿verdad? Pero todo tu orden debería estar siendo para un alimento o una alimentación saludable.